Música Y en lo que quiero ver Has hecho mucho daño sin saber Que tú eres la persona que quería a mi lado Eras el corazón que da vida El corazón que da vida En las noches oscuras pensando que pasó entre tú y yo No logro comprender por qué yo me siento tan solo Eras el corazón que da vida El corazón que da vida El amor me duele Me mata sin saber Lo que esto se llama Es desamor Me mata saber Lo que siento por ti Porque me has dejado Muy solo No logro... No logro... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.